En nuestro segmento Emprendedores, hoy les presentaremos una iniciativa gastronómica artesanal. Se trata de Triveni, pastas rellenas caseras. Quiero darle la bienvenida a una de sus creadoras, Natalia Bucela. Ella es ítalo-argentina y también se encuentra en nuestro estudio de Cuenca para conversarnos un poquito más de esta iniciativa. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Natalia, usted es argentina, tiene raíces italianas y ahora vive en Cuenca. ¿Cómo llega a Ecuador? ¿Cómo se da esta historia? Bueno, es una historia bastante larga, que empieza hace seis años cuando por primera vez vengo a Cuenca y me enamoré de la ciudad, de su gente. Y bueno, con muchas ganas de poder estar presente aquí, se fue dando una serie de circunstancias para que hace ya dos años que estamos viviendo acá con otras amigas. Y bueno, y ahí... ¿Qué son sus socias? Exactamente. A partir de ahí surge la idea de hacer un emprendimiento, de ofrecer algo distinto, nuevo, porque bueno, por ahí en Cuenca todavía veíamos que no estaba tan desarrollada la oferta de lo que es este tipo de comidas, más que nada por ahí para el consumo personal en la familia. Sí, uno puede ir a un restaurante y poder pedir comida italiana, pero no estaba la propuesta para que en las casas mismo se pueda... Claro, preparar. ...producir. Exacto. Ya. ¿Y cuántas variedades ustedes poseen? Bueno, estamos cada vez abriendo más nuestras posibilidades y nuestras variedades. Empezamos haciendo raviolones y sorrentinos. Tenemos también espaguetis, gnocchis y bueno, vamos avanzando cada vez en desarrollar nuevos estilos de pastas. ¿Qué fue lo más difícil al momento de emprender? Bueno, parece que no, pero la cuestión humana es lo más difícil, como llevar un buen trabajo en equipo, mucha honestidad a la hora de hablar y sinceridad para que realmente las cosas puedan seguir adelante y ponerle mucha fuerza y voluntad, porque al principio es difícil, pero cuando uno le pone entusiasmo y ganas realmente parece un lugar común, pero no es lo fundamental. Es como parte de la receta, creemos, para que las cosas realmente se salgan adelante y se lleguen a buenos objetivos. ¿Por qué Triveni, Natalia? Bueno, Triveni es un lugar en el mundo muy especial para todas nosotras y bueno, fue como honrar ese espacio dándole el nombre, que también tiene como una sonoridad muy italiana y bueno, fue una forma también de buscar algo que nos unía y es este espacio que queda por India y que es un lugar muy sagrado y fue una forma de darle a este emprendimiento su bendición, digamos. Natalia, dígame algo, ¿cómo ha sido la acogida por parte de la gente? Sí, súper, súper, súper buena, la verdad que nos sorprendió, no nos esperábamos, empezamos hace recién dos meses y cómo creció el emprendimiento fue impresionante. Estamos muy sorprendidas porque realmente todas las personas han tenido como muy buenas referencias en cuanto al producto en sí, la propuesta estética, es como que hay una valorización tanto por el producto como por cómo se presenta. Lo que nos llamó mucho la atención porque la idea era ofrecer algo que realmente se vea bien, que dé gusto, que se disfrute en todos los sentidos y bueno, estamos contentas por ese resultado. ¿Cuántas personas trabajan en la elaboración de estos productos? Sí, en la elaboración directa son dos personas, igualmente estamos siempre apoyando, pero nos vamos complementando en distintos labores y roles, pero fundamentalmente son dos personas. ¿Y cuál es su proyección a corto, a mediano y a largo plazo, Natalia? Bueno, en principio seguir trabajando con lo que son pedidos a domicilio, nos parece que ahí hay una clave interesante para seguir impulsándonos. Estamos ahora haciendo promociones en Facebook, estamos lanzando propuestas para que la gente nos conozca. ¿De esa manera ustedes comercializan sus productos? Por ahora sí, sí, después en un futuro si se llega a dar parte en un local al público sería también algo que nos interesa, pero en principio estamos trabajando de esta forma. Natalia, justamente tenemos en estos momentos en pantalla, me parece que es Facebook, donde pueden encontrar, me imagino, pues toda la información y las pueden contactar también, ¿no? Exactamente, sí estamos recibiendo los pedidos por inbox, es algo bien novedoso según las tecnologías nuevas y la verdad que me parece que es algo que está funcionando muy bien porque les resulta cómodo a las personas y a nosotras también. Y entonces la respuesta es casi inmediata, ellos pueden programar su pedido y los entregamos a domicilio o los pueden pasar a retirar sin ningún problema. ¿Un consejo para los emprendedores, Natalia? Bueno, de vuelta, parece un lugar común pero no desanimarse, siempre tener esperanzas en el hecho de que las cosas cuando uno les pone buenas intenciones y ganas funcionan y no dejarse tanto llevar por ahí contextos o pronósticos desfavorables en cuanto a lo económico, sino que creo que hay otras claves que son también importantes a la hora de llevar un emprendimiento y que eso es lo que termina haciendo que uno marque la diferencia. Yo le quiero agradecer por acompañarnos, Natalia, éxitos a usted y a sus socias con este emprendimiento, que continúen creciendo. Muchas gracias y un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Encantada de tenerla por acá. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar a nuestra página web en www.telegrama.es en la sección en boga. No solo eso, recuerden que también ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. Pueden seguirnos también en Twitter en arroba enboga.es. Gracias. 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 Gracias.